Muy buenas switcheros, yo soy David alias Switchman y como os dije en los vídeos anteriores no podéis quejaros que suficiente estoy haciendo subiendo un vídeo cada día En fin, yo os traigo un vídeo bastante complementario a uno que subí también hace un par de días comentando el tema de cómo proteger Nintendo Switch en tu casa y me gustaría que si no habéis visto ese vídeo lo veáis también porque este es complementario pero primero tenéis que ver este y es porque en resumidas cuentas Nintendo acaba de sacar un nuevo dock de manera oficial para Nintendo Switch y aquí hay unas cuantas cosas que comentar al respecto Esto es una nueva base de carga, básicamente es una base oficial de Nintendo para que tú puedas mantener tu consola en modo sobremesa pero a la vez cargándose Esto ya hay varios accesorios de terceros que los han sacado al mercado y entendiendo, entiendo yo que como están funcionando y están vendiendo medianamente bien y no son oficiales de Nintendo, es decir, no han pagado tampoco a Nintendo para hacer eso y Nintendo no está ganando ningún beneficio pero otras empresas están ganando beneficios a costa de Nintendo Hay que dejarlo claro esto para que podamos entender un poquito cómo funciona el mercado de los negocios Pues Nintendo ha decidido crear un accesorio que hace esa función que tú de ninguna otra manera tienes con accesorios oficiales de la propia Nintendo ¿Vale? Porque tú puedes tener la consola enchufada cargando pero la tienes tumbada porque no la puedes mantener cargando por aquí, no la puedes mantener cargando si la tienes de pie porque no hay manera posible de poner el cable, es decir, tú tienes la consola así tocando la base de la mesa o donde la tengas puesta y no hay manera de que estés cargando Bien, pues con este nuevo dock, esta nueva base de carga, pues ya podréis hacerlo Además es reclinable para que tengas distintas posiciones según cómo estés puesto, ¿no? Pues que te vaya mejor o no Lo que hay que destacar sobre este producto también es que no sirve para conectarla al televisor, ¿vale? Sí, esto es muy importante, si alguno de vosotros pensaba que esto se podría utilizar para reemplazar el dock de una manera completa, como en plan, pues mira, otro dock pero no necesito tener la consola puesta sino que la puedo tener así visible, más bonito quizás Pues no, no se puede utilizar de esta forma, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta que solo sirve para jugar en modo sobremesa y que a la vez se esté cargando Esto a mí realmente no me preocupa mucho porque yo en mi caso normalmente suelo jugar en modo sobremesa con lo cual siempre la tengo conectada al dock original, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que si hay gente que es más de llevársela por ahí y de jugar en modo sobremesa porque no se lleva el dock para conectarla a ninguna televisión si eres una persona pues que viajas mucho, que estás mucho por hoteles y demás, ¿no? Pues siempre jugarás más en modo portátil o puesta en modo sobremesa Y aquí es donde entra este nuevo dock para que puedas seguir disfrutando de jugar a la consola mientras se carga La verdad es que sí que hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Con algunas fundas, lo habréis podido comprobar, los que os la habéis llevado Yo lo he podido comprobar con alguna funda Que puedes enchufar el cable y demás y puedes más o menos inclinarte la consola Pero claro, todo queda como muy aparatoso Como el cable por medio, no es nada ergonómico De manera que tú no puedes ponértela como te dé la gana Sino que vas un poco en función de cómo consigas que se aguante, ¿no? Con esa funda y tal Entonces yo creo que por eso existe este nuevo accesorio, ¿no? Yo creo que va a vender bastante porque tiene un precio de 20 dólares ¿Vale? Al menos en Estados Unidos Entonces entiendo que aquí en Europa, en España Se venderá por un precio similar 20 euros al cambio, ¿no? Como siempre hacen, que ya no hay ni distinción ni nada Les da igual cómo esté el mercado de la moneda Que ellos dicen 20 dólares, 20 euros y ya está, ¿no? Acaban pagando más la gente de Europa No sé si lo sabíais La gente de Europa acaba pagando en euros Acabas pagando más pasta por el mismo producto Si me cambiara los 20 euros a 20 dólares Pagaría menos, os lo digo de verdad Me darían un poquito más de dólares, ¿eh? Aunque a veces el dólar está bastante ahí Hay épocas en las que no Pero bueno, fuera de esto que no tiene nada que ver, ¿vale? Es una movida mía Esto se pone a la venta el 13 de julio, ¿vale? El 13 de julio Y no tenemos fecha para Europa No sabemos en qué momento se pondrá en Europa Este producto a la venta Porque esto será en Estados Unidos, ¿vale? Ya lo veremos si llega o no Pero bueno, como siempre ocurre, ¿no? Estas cosas siempre se presentan primero En América en muchos casos, ¿no? Como era, por ejemplo, el dock El dock oficial, original Que viene con la consola Que se puede comprar aparte Primero estuvo disponible en América Y después ya vino aquí a Europa, ¿no? Pues es un poquito lo mismo Supongo que pasará igual con este producto Bueno, no hay mucho más que comentar aquí Con lo cual el vídeo de hoy Ha terminado, ha concluido No sé vosotros Os haréis con este accesorio A mí la verdad es que por el precio Me parece bastante bien Y para todas aquellas personas Que le puedan dar cierta utilidad Pues está bastante bien Yo en mi caso, ya os he dicho Juego siempre en sobremesa Con lo cual no creo que me vaya a hacer Con este accesorio Aunque me gusta mucho Y me parece muy útil Pero... Y es que me parece muy cuco Y creo que molaría muchísimo Tener la Switch ahí puesta Me la imagino En la mesita de dormir, ¿no? Pero La mesita de noche Del lado de la cama Pero Como no utilizo así la consola Pues no le veo tampoco Ningún sentido En fin No sé Bueno, switchenos Si me queréis dejar en los comentarios También algún que otro tema Que os gustaría que hablara Porque ya veis Este es un tema así Cortito Que se puede finiquitar rápidamente Y bueno Pues a lo mejor me puedo animar Y hacer más vídeos de este tipo ¿No? Así más Píldoras informativas Rápidas Sencillas Y para toda la familia Nos vemos aquí en el canal Si vosotros queréis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!